DJ Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novio La ultima vez que la vi ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora esta encima de mi Que esta pasando que esta pasando yo no lo se Pero parece que ella se quiere vengar de el Si tu novio te termina yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Llorando solita Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Llorando solita Ayaywow Ayayay that was okay That was okay Yo tengo lo que el novio no tenia To asus les en dos minutos se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga mia Que la agarre y que la lleve pa la esquina Dice que tengo lo que ella attras no tenia Si pegó se pegó nadie me la quitó Se pegó se pegó creo que se enamoró Si pegó se pegó nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia Si tu novia Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia Si tu novia Te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice ya trajamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novia Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia Te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Dice que tengo lo que ya atrás no tenía Sky Rompiendo el bajo T-T-Tiny